Antonio, divino y santo Ruega por los pecadores Porque santo yo es Porque santo yo es En el resto de las flores Antonio, divino y santo Ruega por tu santidad Para que dominicanos Para que dominicanos Puedes conseguir el plan Ruega por tu santidad Yo soy el petró Sí, señor Soy buena, bueno Vómonos Unos pienden velas Sí, señor Otros traen flores Vómonos Unos pienden velas Sí, señor Otros traen flores Vómonos Antonio, rogando Sí, señor Por los pecadores Vómonos Antonio, rogando Sí, señor Por los pecadores Vómonos Vómonos María Antonio Sí, señor Sí, señor Sí, señor Me voy pa' doerción Sí, señor Me voy pa' doerción Porque allí me saca De la protección Porque allí me saca De la protección Díceso a Antonio Aquí mando yo Díceso a Antonio Aquí mando yo Vómonos Yo soy el patrón Sí, señor De buena, bueno Vómonos Yo soy el patrón Sí, señor De buena, bueno Vómonos 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 El premio, sí, muchachos Yo soy el patrón El premio, sí Bueno, Kelvin Francisco Emocion Marlonito Marlonito Sí 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!